No encuentro un sentido en mi vida, si tú no estás Yo quiero estar contigo para los restos Y espero que siempre sea eternidad Que peleemos juntos por nuestros sueños Quiero despertar y sentir que tú estás Y que cuando abra los ojos convierte el nuevo sueño Tú eres con quien siempre yo quiero estar Tú eres mi realidad y también mi sueño Ya ve, tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haces llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Y darte por tu belleza, solo haces arrojar Tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haces llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Y darte por tu belleza, solo haces arrojar Tú eres mi timón cuando no vengo la vida Tú eres el tesoro que bajo el mar brillo Tú eres la oscuridad La cual a mí me guía cuando tu corazón habla Mi corazón palpita Quiero despertar y sentir que tú estás Y que cuando abra los ojos convierte el nuevo sueño Tú eres con quien siempre yo quiero estar Tú eres mi realidad y también mi sueño Ya ve, tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haces llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Y darte por tu belleza, solo haces arrojar Tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haces llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Y darte por tu belleza, solo haces arrojar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!